La Secretaría de Transportes y Tránsito al Parque, con stands de servicios y educativos, en el marco de la primera semana de seguridad vial y de transporte en el municipio de Yarumal. En el marco de la primera semana de seguridad vial y de transporte, la Secretaría de Transportes y Tránsito de Yarumal descentraliza sus oficinas al parque principal con el fin de estar más cerca de la gente, entregando sus servicios con el acompañamiento de la defensa civil, bomberos, Hospital San Juan de Dios, Cotrasbal y la Policía Nacional con stands educativos de 10 a.m. a 4 de la tarde. Lo importante, lo más importante es que esto es una acción o una actividad que viene impulsada desde la Administración Municipal con nuestro alcalde, Julio Aníbal Areisa, con su plan de gobierno y apostándole a la movilidad de Yarumal. Pero, ante todo, tenemos que tener en cuenta que las instituciones del municipio se vincularon de una manera maravillosa. En ese momento contamos con bomberos, defensa civil, hospital, Secretaría de Transporte y Tránsito, Policía Nacional y todas esas son entidades que vienen apoyando la movilidad en el municipio. Entonces, desde la alcaldía y su plan de gobierno, el doctor Julio Aníbal Areisa, nos ha apoyado para esa gran semana. Estas estrategias pedagógicas se realizan con el objetivo de fomentar la movilidad segura en los habitantes y visitantes, haciendo énfasis en la prevención de los hechos de tránsito y en la promoción de comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de la vía, buscando la disminución de la siniestralidad vial por factores humanos. El objetivo de los estandes es el apoyo y la parte de educación vial. Podemos notar que cuando hay un incidente de tránsito, cuando hay una intervención en la vía, se moviliza todas estas instituciones para mostrarle a la gente que cuando no tenemos cuidado en la vía, moviliza todas las instituciones, desde los bomberos hasta la Policía Nacional. Todos ellos van en pro y en servicio de una sola o dos personas que a veces tienen un incidente en la vía. De la misma manera, son instituciones que van apoyando el desarrollo y la seguridad vial, no solamente en curar, sino en prevenir. Todos ellos tienen un plan estratégico para la seguridad vial y este es el momento de mostrárselo a la comunidad yarumaleña. La invitación grande es que acudan a sus instituciones, que esas instituciones trabajan para la seguridad vial y la salud en general de todos los yarumaleños en este momento. Desde 1998, el Ministerio de Transporte habilita al municipio de Yarumal como Secretaría de Transportes y Tránsito. Es una institución fortalecida y consolidada como el mejor organismo de transporte y tránsito en el norte de Antioquia, reconocida por la agilidad, honestidad, ética, eficacia, eficiencia, efectividad y calidad en los servicios prestados para garantizar entornos saludables, seguros y sostenibles a la comunidad en general y usuarios que la visiten. La Secretaría da informes sobre comparendos, sobre prescripciones de comparendos. Aquellas personas que tengan sus comparendos antes del 2013 se pueden acercar y lo vamos a estar asesorando para que soliciten ante la Secretaría la prescripción de ese comparendo. Del 2014 al 2018 también vamos a estar informando sobre aquellos acuerdos de pago que podemos llegar como Secretaría. De la misma manera van a estar los impuestos municipales y locales. Vamos a hacer prescripciones 2013, 2012, 2011 sobre los impuestos de los vehículos matriculados acá en el municipio. De la misma manera van a estar impuestos departamentales dando información durante el día, dando pasos y salvos e informándole y haciendo liquidaciones para aquellos vehículos que necesiten hacer su liquidación. Las oficinas se estarán atendiendo el martes 28 y miércoles 29 de agosto desde el Parque Principal.